BEMIX es mucho más que un inoculante para Silo. BEMIX es él, es ella, son ellos, somos nosotros. BEMIX somos todos. Se parte vos también. BEMIX, un producto Nexus Agro. Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad. Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos. Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Richie Head. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS. La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. En este caso, lo que nos ocupa no sabemos si es el fin de una campaña y el inicio de otra, pero estamos claros que muchos se han comunicado con nosotros para hacer algunas preguntas de alfalfa. Conyunturales, de ahora mismo y de lo que viene para adelante. Conyuntural. La pregunta es, tengo la alfalfa en medio crecimiento y algunas alfalfas que se sembraron temprano ya han tirado algún volumen y tuvimos festación de pulgones. Entonces la pregunta era, ¿la podemos cortar o nos conviene aplicar? Muchos quieren cortar para empezar a sacar algo de material y reducir lo que son las aplicaciones, bajar costos. Pero el punto a tener en cuenta es, ¿cuánta reserva tiene esa alfalfa? Si la alfalfa fue sembrada en otoño, o sea en esta misma campaña, mi recomendación sería aplicar y dejar que desarrolle muy bien su sistema radicular, tratando de que en algún caso junte reserva en su sistema radicular para asegurar una muy buena implantación y en ese caso aplicar para el pulgón. Ahora, si la alfalfa se viene trabajando hace dos, tres años, sabemos que está bien implantada, que está bien constituida, no veo ningún inconveniente en poder cortar para hacer un corte de limpieza y así limpiar de cualquier tipo de plaga, teniendo siempre en cuenta que va a ser un corte de limpieza, teniendo siempre en cuenta que con los días frescos no vamos a tener un gran volumen y además tampoco vamos a tener una buena tasa de secado, pero si es para el control de pulgón, vale bien. Otro punto a tener en cuenta es, el primer corte, ¿cuándo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer particularmente, digo, totalmente florecida o tratando de lograr de que el rebrote tenga al menos una pulgada y cortar por encima del rebrote. ¿Por qué cortar por encima del rebrote? Para no debilitar a la plántula que viene y ¿por qué cortar totalmente florecida? Por lo que hablábamos antes, poder largar mucho, tener mucha energía en el sistema radicular y asegurar sí o sí lo que es la persistencia de ese material. Las alfalfas que fueron sembradas en directa en el otoño, yo lo que recomiendo es la primera rastrillada, ponerla bien abajo, levantar todo el rastrojo para levantar todo el rastrojo de uno y no tener remanentes en los próximos cortes. Trabajar con la limpieza muy bien con el rastrojo. Y de acá hasta enero, después del primer corte, no tengan ningún problema, como decimos nosotros en el campo, darle palo a la alfalfa a 350, 400 grados día acumulado, en estadio temprano, porque de enero hacia adelante ya lo vamos a poder dejar descansar. Otra pregunta, ¿quiero sembrar en primavera? Yo no lo recomiendo. Si vas a sembrar en primavera, tratá de sembrar una variedad que sea resistente al glifosato para asegurar muy bien lo que es el control de malezas. Si vamos a hacer la siembra recomendada de otoño, cultivo antecesor, para mí lo mejor es una moa que utilicemos en pastoreo y después un corte de limpieza, o bien juntando material para hacer rollo y si no, sobre un lote de maíz que hayamos utilizado para hacer silaje, en el caso que nos dé la rotación. Para todos estos consejos, preguntas y demás, en nuestro espacio de Instagram de Espacio Forrajero y si no, en nuestro canal de YouTube de Campo Directo. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, cabezales Domae. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. En 2024, celebramos los 15 años del draper argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. Sumate a nuestra comunidad. Pierre Santi. Buenas cosechas. 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 Buenas cosechas.